Hola amigas y amigos, después de unos días sin grabar muchos vídeos, debido a que mi LG G4 tuvo problemas, se me averió, pues hoy vuelvo ya para poder ofreceros durante a lo largo de la semana ya bastantes más vídeos y mañana por ejemplo os daré el parte médico de mi LG G4 y os contaré cómo va el tema. Hoy os voy a ofrecer una aplicación que os puede ser interesante para personas que tengáis algún teléfono de gama baja y se trata de una aplicación para tomar fotografías. Creo que os puede ser interesante a la hora de tener un teléfono que tenga una aplicación de cámara bastante floja o que deje mucho que desear. La aplicación se llama ProCapture, yo tengo la versión de compra, la compré hace tiempo por un teléfono que tuve gama baja y la verdad es que está muy bien. Y aquí pues vas a explicaros un poquitín cómo funciona la aplicación. En este botón de aquí arriba tenemos el modo disparo. Puede ser normal por temperatizador, Burst, que es para hacer multiráfaga. Aquí hay una opción para reducir el ruido cuando hacéis fotos por la noche, White Shot y Panorama, que son para hacer fotografías panorámicas. Si acaso más tarde os dejaré en mi Instagram algunas fotos sobre esta aplicación. Aquí abajo tenemos pues un modo para tomar fotos en acción. Otra es el modo de retrato. Esto me imagino que será más para la velocidad de obtiración. Horizontal. Nocturno me imagino que tomará más luz. Retrato nocturno. Teatro, playa, nieve, deportes... Me imagino que serán una serie de acciones que modificará la luz y la exposición. Aquí tenemos pues efectos de color. Ninguno. En mono. Sepia. En negativo. Solarización. Parece que no haga nada. Posterizar, que también parece que no haga nada, pero sí que hace algo. Y agua, que nos pone en un entorno azul. Dejamos en ninguno. Y ponemos en modo normal. Aquí arriba. Aquí arriba. Vamos a normal. Vamos a automático. Y aquí tenemos pues el flash. Tenemos una reducción de ojos rojos. Antorcha, que me imagino que es cuando pongamos la cámara frontal nos saldrá una imagen blanca. Aquí hay un niño, que pasaba. Antorcha. Y aquí tenemos las opciones de flash. Es bastante sencilla. Aquí tenemos el balance de blancos. Si queremos que quede una foto con más color, los colores más fuertes, saturados. Luz diurna. Fluorescente. Nublado. Etcétera. Imagino que eso se verá más cuando tengamos la foto. Aquí tenemos la exposición. Si la podemos usar un 2, pues evidentemente se verá más oscura. Si la dejamos a 0 nos dejará la imagen neutra. Y si bajamos a más 2, pues la tendremos mucho más iluminada, más saturada. Voy a dejarla en 2, en 0. Y aquí tenemos, perdón, antes voy a ir a esto, que es el zoom. Vamos aquí. Pues podemos hacer zoom. ¿Veis? Nos alejamos, nos acercamos. Aquí podemos tener el autoenfoque, el enfoque de forma manual. Y vamos a esta opción, a este menú. Aquí tenemos la almacenar ubicación, es para si queremos que nos diga dónde hemos tomado la foto. Aquí tenemos el tamaño de imagen, los megapíxeles. Aquí tenemos, pues, todos los megapíxeles que nuestro teléfono nos pueda dar. El mínimo y el máximo. Vamos reduciendo. Hasta convertirla, en este caso, llegar hasta 0.4, hasta UVGA. O menos de UVGA. En QVGA. Yo voy a subirla al máximo que me ofrece mi teléfono móvil. Que son los 15,9. Aquí tenemos el modo autoenfoque continuo, o infinito, o macro. Voy a dejarlo en automático. Aquí tenemos un histograma. Por si queremos ver los colores. Composición. Esto es por si queremos tener una red para enfocar mejor. O una espiral. No sé yo con una espiral cómo se puede enfocar bien, pero bueno. Aquí tenemos la red. Y, bueno, la dejo desactivada. Y aquí el aspecto de la pantalla. Si queremos que nos salga en 16 décimos. En 3 o 2. En 4 tercios. En 1 o 1. Etc. Eso os lo ajustáis ya a vuestro gusto. Yo lo dejaré en 16 novenos. O sin cambios. Y ya vamos aquí. Y tenemos la opción galería. La opción videocámara. Que directamente nos va a nuestra cámara. La aplicación de cámara del teléfono. Predefinida. Y aquí podemos cambiar la cámara. Aquí salgo yo. Hola. Y vamos al modo, a la opción a preferencias. Aquí tenemos arriba Burst. Aquí podemos seleccionar las fotografías que nos puede hacer en una ráfaga. Timer. Para poner los segundos que queréis que se espere antes de hacer una fotografía. Coductar the watch shot. Panorama fotos. Pues me imagino que es para quitar las barras negras que nos pueda salir. Al ajustar algún tamaño. Watch shot panorama size multiplier. No sé exactamente lo que pueda ser. Disable macro autofocus. Autofocus. Pues para deshabilitar el autoenfoque. Y el formato macro. Touch capture. Para disparar directamente pulsando en la pantalla. Aquí la ubicación de donde queráis que se guarden las fotos. Aquí si queremos que salga la aplicación pulsando el botón de cámara. Si vuestro móvil lo tiene. Aquí es para reiniciar la exposición. Aquí es para los botones de audio si queremos que haga zoom, etc. Para mutar el sonido del autofocus. Silenciar todos los sonidos. Para cuando os haga una previsualización de la foto. Cuando la toméis. El tiempo que queráis que salga. Si sea un instante o permanente. Revisión externa de fotos. Si no encuentro la aplicación externa. La interfaz se reunirá. Revisión interna se utilizará en lugar. Para utilizar la aplicación nativa. O aquí tenemos la opción screen brightness. Para poner el contraste de la pantalla a vuestro gusto. Si queréis que cuando se lance la aplicación. Os salga el contraste máximo de la pantalla o no. O bajo o medio. Tal como lo tengáis preestablecido en el sistema. Aquí es para fijar la orientación de las fotografías. A vuestro gusto. Y aquí es pues open source. Open source. License. Aquí nos da la licencia, etc. Bueno. Espero que os haya gustado esta aplicación. Bajo me voy a dar otra cámara. Si os ha sido así. No olvidéis darle un pulgar hacia arriba. Un me gusta. Aquí tenemos puesto el autofoco para hacerse. Suscribiros a mi canal. Que es muy fácil. Podéis suscribiros pulsando el botón que saldrá ahí arriba. O bien. Para los que tenéis un dispositivo móvil. Podéis ir abajo. Donde está la descripción del vídeo. Tienes ahí el enlace. Y directamente os podréis suscribir también ahí. Y poder recibir las novedades de mi canal. Tampoco olvidéis compartir el vídeo con vuestras redes sociales. Con vuestros amigos. Vuestras redes sociales. Etc. Y os espero en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Vamos al otro vídeo. Para la próxima.